Hola, hola amigos de País, luego Radio Mía y Radio La Mega, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast y el día de hoy vamos a seguir conversando con la Alicia porque sabes que nos quedó tanto que nos quedó en el tintero analizar toda la cadena, así que no, nos quedamos solas. ¿Cómo estás Alicia? Bien Rocío, hola, hola a los que se suman a esta conversación. Sí, vamos a ir porque hablamos un poquito, pero nos queda tanto. Ya, a ver, ¿qué dato querés traer hoy día Alicia? La cadena, mira, la aprobación presidencial está en 28 puntos y la desaprobación en 66. Yo aquí puse incondicional, yo dije esto está como la niña a la que le cantaba a Luis Miguel. Esa es la incondicional, la que no espera nada. La que va a estar siempre ahí apoyando porque en realidad después de todo lo que ha pasado, si es que uno objetiva, la verdad, esto ha sido... Oye, pero todavía puede bajar un poco más porque si uno ve el perfil aquí, ¿cuál estás viendo tú? ¿La cadena o la Pulso Ciudadano? Ya, pero es que la Pulso Ciudadano, un 6,3% de las personas se identifica de izquierda y un 10,7% de centro izquierda. Ahí te da un 16, 17%, o sea, yo creo que la incondicional y incondicional son un 17, ¿no? Claro, el fan clave, el votante de primera vuelta, el romántico que ve, no sé qué ve, lo ve como que endiosa al presidente y le va a perdonar cualquier cosa. Y yo creo que esa es su base de apoyo. Y esto es muy interesante, Rocío, porque como estamos en plena definición de lo que va a ser el proceso constituyente, es muy decidor saber si es que esta coalición de incondicionales es la que va a votar por apruebo de dignidad o por el socialismo democrático. Y yo creo que son los que van a votar por apruebo de dignidad. Desde ahí que electoralmente es más interesante hacer dos listas y el socialismo democrático ir a colectar un poquito de votos de los que no se van a ir nunca con el Partido Comunista, pero sí son de izquierda, creo yo. Pero eso nos abre otro flanco, porque tú sabes que Michelle Bachelet quiere que vayan en un solo pacto y ella está dispuesta a ser candidata de esa lista única. Como buena mamá, no quiere elegir entre sus dos hijos, entonces no me obliguen a hacer eso, dice. Y ella dice, yo voy, pero si es que vamos todos juntos. Y Ricardo Lagos, por otro lado, está proponiendo que vayan en dos listas separadas. ¿Y tú sabes qué está ganando hasta el minuto? Las listas separadas. Están las listas separadas, por lo que se abre un nuevo flanco en el gobierno, porque cómo dime tú, una misma coalición que está gobernando, va a salir a apoyar a unos u otros si es que están compitiendo. Muy complicado eso. Oye, pero tremendo. Aquí me abstraigo un poquito, y es el tema de la capacidad generosa de la expresidenta Bachelet o de los liderazgos más femeninos de no arriesgar a ese nivel su capital político. O sea, yo creo que ella ya no tiene nada que perder, ha sido presidenta dos veces, pero ella cree tanto en su capital político que salió en la franja de la prueba, siendo que la mayoría de los otros presidentes no tuvo ese protagonismo. Ella sí lo toma y lo sigue, y ahora sale con esta propuesta súper arriesgada de decir debemos que ir juntos. Quizás es tanta su convicción de tratar de aunar o del capital político que cree tener que lo sigue poniendo a juego. ¿Me llama la atención? Sí, pero resulta que justamente en el proceso anterior ella se la jugó, pero algunos dicen que no movió la aguja. Entonces yo me pregunto qué tanto capital político queda ahí, más aún en evidencia respecto del mal desempeño del gobierno. O sea, si tener un 25% de aprobación no es precisamente que te estén aprobando tu gestión. Entonces yo no sé qué tanto hace de bien a la conversación que ella insista en pegar agua y aceite. Esta cosa no pega. O sea, yo creo que está tratando de juntar a lo que es izquierda, izquierda y centroizquierda. Recordemos que ella fue la primera que logró liderar la nueva mayoría que iba desde la ADC hasta el Partido Comunista. No ha habido otra figura que logre generar ese nivel de consenso. Entonces es en base a eso que ella está tratando de pegar este agua y aceite, que antes también era agua y aceite, pero logró terminar su gobierno, pero entregarla para... Pero no le entregó a su misma coalición, entonces tampoco le creyeron el proyecto a largo plazo. No, pues lo entregó dos veces a Sáenz Piñera. Oye, hay una diapositiva en la 50 en la Pulso Ciudadano que habla respecto de la confianza en el proceso constituyente. ¿Sabes qué a mí me llama la atención, Rocío? 55% de las personas que responden no tienen confianza en este nuevo proceso. Y es muy en línea con lo que dice la Academia, que también tiene una cifra similar. Lo que me hace pensar que este proceso parte con tres goles en contra, porque el anterior tenía un gran respaldo ciudadano. El 80% de las personas que votaron a favor de cambiar la Constitución le daban el respaldo a esta nueva fórmula, a este proceso mucho más ciudadano. Votaron mayoritariamente por candidatos independientes que no venían del mundo político. Ya sabemos cómo terminó. Y ahora este nuevo proceso se lo adueña la política, pone los bordes, pone sus representantes. Todavía no sabemos bien quiénes van a ser los candidatos, pero por los nombres que suenan, son personas que tienen trayectoria política. O sea, no son personas que van a salir de la cosa desconocida. Por lo tanto, es un proceso muy fluido en este minuto por la política a la cual más del 55% de las personas con la cual no se identifican. Por lo tanto, este 55% de las personas que dice yo no tengo confianza en este proceso, ojo a que yo creo que va a ser muy difícil aprobar la nueva Constitución por este factor. Yo no sé si esto va a permitir cerrar el ciclo constituyente o vamos a tener que ir a un tercer proceso ya que la mayoría de la gente te dice todavía si es necesario cambiar la Constitución. ¿Cómo lees tú eso, Rocío? Yo encuentro que está muy complicada la situación constitucional en este minuto. Yo creo que hay dos temas. Uno, un desgaste importante respecto a lo que pasaba antes. O sea, ya estamos aburridos. La gente ya se aburrió del tema constituyente. Yo creo que son muy pocos los que, como yo, lo han seguido casi al dedillo. Conozco personas que les interesa la política y me preguntan a mí así como, ya, ¿y en qué va ahora? ¿Y cuántos son? ¿Y quiénes están? O sea, de verdad que no... Hay un desgano de saber qué es lo que está pasando en este proceso. Entonces, cuando tú ya partes de esas que me tenés chato y no te quiero escuchar, ya existe una desconfianza porque cuando no conoces el proceso, no está. Segundo, efectivamente creo que hay un tema de cómo tú llevas a las personas dentro del proceso y ahí hay un desafío importante de parte de los políticos que de cierta manera yo entiendo que sí hay conciencia a raíz de esto, por lo que se le entregó a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica responsabilidad en el proceso de inclusión de la participación ciudadana dentro del nuevo proceso constituyente, que a simple vista no se ve. O sea, esto yo creo que pasó muy colado cuando se entrega este proceso, dado que ellos tenían el... Hablemos de Chile... Tenemos que hablar, tenemos que hablar de Chile. Sí, tenemos que hablar. Tenían este proceso, entonces se les entrega a ellos, pero esto todavía están, veremos de cómo va a ser. Pero no se sabe cómo va a ser el proceso de participación ciudadana y hasta el minuto lo único que se sabe es lo que estaría pasando a nivel de los expertos, de este comité de admisibilidad y el 7 de febrero que tienen que estar todos los nombres. De lo que yo sé de los nombres es que hay pocas personas que están realmente interesadas en participar. Y ahí me entra la duda, Alicia, porque yo creo que hay personas interesadas en participar, pero los partidos políticos no creen que vayan a ir con esas figuras porque no tienen el nivel de conocimiento público ni las lucas suficientes para poder salir en una campaña tan corta y de poca... O sea, campaña corta y de tan amplio espectro. O sea, tienes una campaña como candidato a senador donde tienes que dar a conocer en muy poco tiempo y tienes que además tener esas figuras que tengan esa generosidad de quedar amarradas en el caso de salir, que es el tema político. Hay pocos que están en esa parada. Entonces, de lo que yo sé, está muy difícil el tema de los candidatos, pero principalmente también es porque yo creo, y aquí me aventuro a decir algo que los partidos políticos quieren llevar personas que también vayan a salir. Y en ese sentido es peludo. Yo creo que es más profundo que eso. Me da la impresión, visto desde afuera, que los partidos políticos quieren controlar el proceso. O sea, no quieren que se les arranque la moto como pasó en el proceso anterior. En el fondo quieren llevar, como decíamos, sandías caladas, personas que ya sepamos muy de antemano que piensan, por lo tanto van a decir exactamente lo que yo ya sé que van a decir, por lo tanto esta constitución va a salir bastante predecible. Y yo creo que por eso la gente está teniendo desconfianza. Porque yo creo que lo que pasó hasta allí, o como tú le llames, crisis social, fue un rechazo a la clase política. Fue decir, ¿sabes qué? La institucionalidad no nos está dando respuesta a los problemas. Y resulta que la respuesta que se dio, que fue hacer este proceso, tampoco resultó. Y ahora, y no resultó porque en el fondo amenazaba un poco lo que iba a pasar con el país. O sea, esto de demoler todas las instituciones, hacerlas todas de nuevo. Mira, podría haber resultado, pero también podría haber resultado pésimo. Entonces, eso que metió tanta incertidumbre, yo creo que asustó a muchas personas, me incluyo. Y necesitamos que haya un proceso un poco más ordenado. Pero aquí nos fuimos con el péndulo para el otro lado. Y en el fondo aquí vamos a dejar un poco casi lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, llamar, en vez de llamarse A, se llamara prima, pero en el fondo va a seguir siendo A. Entonces, yo creo que la clase política no está entendiendo que esto ha sido una protesta a ellos mismos. Si nos vamos a la encuesta de Pulso Ciudadano, en donde dice la aprobación del presidente está en un 26%. Si nos vamos a la aprobación del gabinete, está en un 17%, muy mala. Pero si nos vamos a la aprobación del Congreso, está en un 10%, Rocío. 10%. O sea, la gente no le cree nada al Congreso. Y ellos son los que se adueñaron de este proceso. Entonces, yo creo que por eso es tan complicada esta elección. Porque, en el fondo, estamos haciendo como una pantomima de que aquí queremos cambiar las cosas, pero no queremos que cambie nada tampoco. Entonces, hay pocas personas que se van a prestar para esta conversación. Sí, es bastante complejo lo que va, como se viene el tema. Y sabes que yo veo que los partidos políticos, una de las cosas que tú haces cuando tomas esta decisión, cuando llegas al poder, a tomar las resoluciones, es cómo tú entregas y haces partícipe a las distintas partes dentro de la toma de decisión, dentro del proceso. Y aquí es donde, claro, la cuestión se cerró, se cerró el proceso con el rechazo, y agarraron el poder de vuelta y se pusieron de acuerdo. Ya, fue súper amplio, corresponde a una parte pequeña de la población. O sea, no pequeña, será un cuarenta y tantos por ciento, menos del cincuenta, yo creo que debe ser un cuarenta y ocho por ciento en la representación de los partidos políticos efectivos dentro de los que estuvieron en este acuerdo. Ya, ok, se pusieron de acuerdo. Sí, habían distintas miradas, igual todas políticas, dentro del proceso. Pero, ¿cómo aquí tú, dentro de este mismo proceso, logras incluir a los demás para que se sientan parte de él o que le sea propio, finalmente? Y eso es donde, en este minuto, claro, existe esta separación, que lo conversábamos también, de cómo se toman las decisiones en el tema de seguridad, que es algo que está en la primera lista de la tabla, que no sabemos bien qué es lo que está pasando, no lo logramos entender. Entonces, yo creo que hay un desafío importante, que se suponía que el Frente Amplio venía con esta mirada más horizontal de transformación, de apoyo, de comunicación, de inclusión, de como más asambleísmo para la toma de decisiones, pero que tampoco están dando en la nota para poder hacer sentir a las personas parte de él, porque es como yo te incluyo, yo te escucho, pero no te pesco. Ese es el sentido, creo yo. Tal cual, estuve leyendo el fin de semana el libro del Renato Garín, esa de cómo se incentiva la convención, y sabes que siento que estamos como repitiendo exactamente la fórmula del fracaso que él, por lo menos explica, él cuenta todo este proceso que él vivió adentro como especie de diario de vida, y llevaba como un registro de todo lo que pasaba, y contaba lo que pasaba por dentro, lo que no se vio muchas veces. Y todas las conversaciones eran en torno a apóyame, porque yo después te voy a apoyar a ti, y voy a votar como tú, y tú, y nos peleamos, y después hacíamos otros bandos, y se disolvió la lista del pueblo, y después se armó la otra, y era una cosa que yo por lo menos hasta llevo casi tres cuartos libros, todavía no lo termino, pero hasta el minuto no he visto ninguna conversación respecto de cómo vamos a resolver los problemas del país. O sea, no se habló de nada, de qué institucionalidad nos vamos a dar para despegar este país, para irnos al desarrollo, para que la cosa le alcance para todo, cero línea. Entonces, cuando tú ves la conversación actual, que es, oye, si nos vamos en dos bloques porque agarramos más votos, agarramos menos votos, nos vamos con esta, porque el otro, la cuestión, la conversación de nuevo, de nuevo se fue al punto de repartirse la torta. En ningún momento la ciudadanía se siente parte de la solución que le van a dar a los problemas que originaron esta conversación. No está en ninguna parte, entonces estamos dejando de nuevo el arco vacío para que llegue un populista que te empiece a proponer cosas y ya sabemos cómo termina eso también. Pero el capítulo constituyente me temo que no lo vamos a cerrar y mientras no lo cerremos la inversión no va a llegar porque la inversión necesita reglas estables, reglas que nos hagan sentido a todo, no necesitamos estar incendiando el país cada vez que tenemos un problema social, no puede ser esa cosa. Tenemos que retomar los canales normales pero con otra fórmula, que las cosas empiecen a pasarse. Sí, o sea, yo de todas maneras yo creo que podemos darnos una vuelta a ver si alguno de los expertos ya, porque eso va a ser muy interesante, cuál es la, una de las cosas que se necesitaba era que los expertos efectivamente pudiesen entregar una propuesta de la nueva constitución que sea bastante coherente. Ahora ellos no tienen la palabra final sino que efectivamente lo tienen un grupo de ciudadanos que de nuevo las características que van a tener estos ciudadanos que van a escoger son bastante especiales entonces ahí tendríamos que ver qué pasa. Una de las cosas interesantes es respecto a la aprobación presidencial ya que me devuelvo a la cadena que estábamos conversando antes increíblemente tú mencionabas ahora que el tema de que no tengamos proyectos para poder ir avanzando dentro del país que vuelva la inversión pero aquí en la cadena muestra que la característica y lo que más le gusta a las personas de cómo lo está gestionando de la gestión del gobierno es el cuidado con el medio ambiente que es por ejemplo uno de los temas de Dominga entonces efectivamente yo creo que somos súper hipócritas aquí en el país el chileno es muy hipócrita en que te pide una cosa pero te vota por otra y no sabe lo que quiere finalmente ahora yo estoy súper de acuerdo en que efectivamente no cualquier inversión es factible no todas las cosas como que tienes un límite en el cual tenemos que trazar y no se puede pasar ese límite aunque te cueste un poquito más no es a costa de todo ahora como tú lo mencionas ese yo creo que es uno de los temas que tenemos que discutir dentro de la constitución pero es un 56% el que apoya el cuidado del medio ambiente el cuidado del medio ambiente cuando no haces nada es súper fácil pues a mí jamás se me va a quemar el pan si nunca hago pan o sea evidente pues entonces claro que por supuesto que uno necesita cuidar el medio ambiente pero también necesita hacerlo compatible con la inversión y mi punto es que así tú traigas las normas más estrictas del planeta y las pongas a la pata acá a la pata o sea ni siquiera le mueves una coma yo estoy segura que la gente te va a decir que están depredando que no lo están cuidando que la cuestión porque la gente no se entera de cómo se hacen las cosas en ninguna parte entonces te venden un eslogan te dicen no a y súper vendedor no esto no lo es pero cuando tú te das cuenta que si es que no haces las inversiones al final lo que haces es tener una torta más chica para repartir pero como las necesidades manen aumento al final tú sientes que el país va para atrás y eso es lo que le está pasando a mucha gente si las cosas ya no está alcanzando la plata para dar soluciones bueno punto aparte al margen cuando se te mete un millón de inmigrantes sin control claro te presiona cualquier cifra y ya no tenías no vas en una cosa como estable y regular creciendo al 2% o 3% como debería ir siendo normal ok pero ya la tenemos y tampoco la estás gestionando de hecho sale como una de las últimas 17 claro 17% de la gente cree que el gobierno está controlando la inmigración haciendo esa gestión bien está haciendo esa gestión bien entonces empecemos a tomar esto como un todo o sea no podemos oponernos aquí pero querer que las cosas pasen acá cuando las dos cosas están amarradas pongámonos de acuerdo bueno hagamos esa conversación pero ni siquiera esa conversación estamos teniendo claro es que una por ejemplo que está muy relacionada a estas dos cosas del medio ambiente y el desarrollo energético que cómo está cómo está en la respuesta en la respuesta frente a la gestión en el desarrollo energético y aquí está parejito 45 de esa prueba 44 a prueba entonces claro ahí no se sabe las relaciones internacionales 55 de esa prueba 40 a prueba yo encuentro que ahí la están poposeando demasiado ya es que a mí hay una cifra en la academia que tiene que ver con los atributos del presidente que encuentro que son un poquito complejas porque dice cumple lo que promete 28% cree que sí pero 68% dice que no que no cumple lo que promete que tenga capacidad para gestionar 29 sí 70 no que tiene carisma porque al presidente se le decía ya es joven no tiene experiencia perdón a su primer trabajo como decía alumno en práctica pero sí se le reconocía que tenía carisma pero esa cifra se deterioró del 77 cuando partió al 55 ahora y que era dialogante peor todavía del 71 al 44 o sea si tú ya no tienes carisma y no eres dialogante que eran tus atributos bueno aquí te queda bueno por eso ha ido bajando entonces ha ido bajando lo que pasa es que tiene muy poco margen para crecer mira es honesto bueno es honesto ético y transparente eso subió de 38 que eran 22 de diciembre a 43 ahí partió con un 54 sí y ahora van a un 43 pero eso todavía le crea un poco sí y que te genera confianza hasta en 31 entonces cuando tú tienes una persona al frente que no te genera confianza no te genera confianza o sea en el fondo no le crees es muy poco lo que tú puedes crecer oye pero aquí esto igual está complejo aunque metieron las dos cosas en el mismo saco yo creo que aquí es donde la tiene que meter mucha mano el presidente en marzo después de sus vacaciones reflexivas me imagino que es cuenta con un buen equipo de gobiernos ministros y subsecretarios metieron todo junto porque parte con un 57 cuando suma en marzo 39 empieza a bajar después en septiembre la próxima medición 40 no sé si el 23 de septiembre alcanza a agarrar el cambio de gabinete y después baja a 29 y 28 y sabemos que los subsecretarios en el último tiempo han entrado más en la palestra porque se supone que los subsecretarios son sumamente técnicos dentro no son como el alumno en práctica que viene a aprender del ministro sino que viene que son bastante técnicos y aquí hay mucho que efectivamente son recién salidos con poca experiencia y puede que ahí es donde empiece a quedar la escoba entonces yo creo que ahí tiene un ajuste y separaría de repente el tema de los ministros de los subsecretarios no sé si tú piensas lo preguntan todos juntos el problema es que ya hiciste un ajuste ministerial en donde se supone que sacaste como que la caricatura de los estudiantes en práctica y pusiste personas como de más tonelaje y sigue bajando la percepción por lo menos de la gente respecto de que tenga un buen equipo de gobierno o sea sientes que al final ¿qué puedes hacer? bueno yo creo que hay que cambiar ahí el de subsecretario más que el de ministro claro pero ¿por qué los pusiste en primera instancia y no pusiste a gente mejor en esos puestos que como tú bien dices son súper técnicos o sea esos sí tienen que haber venido de una selección más bien de currículum de experiencia de partido político son cuoteos políticos los subsecretarios igual vamos al cuoteo político entonces ahí es donde están 34-4 entonces si es que van en dos listas seguramente se van a repesar estos dos bloques y van a decir oye la gente vota más por mí me tienen más confianza mía así que ahora pon a mi gente aquí pero las dos sabemos Rocío que cuando tú tienes que armar equipos de trabajo es muy difícil empezar a tener resultados en el corto plazo o sea esta cosa para que empiece a funcionar una máquina bien aceitada bien coordinada se requiere mucho tiempo yo creo que ya ya no fue yo sinceramente es posible oye lo que no hablamos no hemos hablado ninguno de los podcast que hemos conversado no hablamos nada y lo que pasó con la clínica en Santiago Centro esta clínica que subió cuatro veces su poder no la mencionamos nunca me acordé de repente no sé qué te pareció esa la clínica que estaba quebrada y ganó cuatro veces su valor ese tema está en contraloría en este minuto entiendo que ellos están haciendo las investigaciones porque se supone que cuando tú compras algo a ver cuánto vale algo es muy difícil ponerle precio a las cosas entonces tú tienes que ir a cifras más o menos objetivas y lo que buscas tú son tasaciones y generalmente las personas que más le chuntan a las tasaciones son los tasadores de los bancos porque son personas que tienen el pulso como cotidiano de cuánto están costando las cosas sobre todo bienes raíces y en este caso por lo que entiendo las tasaciones fueron hechas por las mismas personas de la municipalidad y la persona que estaba vendiendo el bien raíz entonces si yo te tengo que vender mi gato pucha Rocío mi gato vale dos millones de pesos porque que es mi gato entonces obviamente no es justo que uno le ponga valor a las cosas que uno mismo está vendiendo sobre todo si es que la plata es pública y va a salir de esa gran bolsa misteriosa que se llama presupuestos públicos que nunca cuadra porque las municipalidades parece que nunca pueden hacer una buena gestión de la plata siempre le falta plata a la municipalidad entonces en este caso quiere una cosa como bastante grande encuentro yo no sé ocho mil millones de pesos yo creo que no son transacciones que se hacen todos los días hubiésemos esperado un poquito más de luces de modo que la alcaldesa si es que era cuestionada hubiese tenido al tiro cómo defenderse la defensa que hizo el subsecretario Cataldo diciendo que generalmente eran como dos veces la tasación fiscal ni siquiera le hizo un favor matemático a la alcaldesa porque era cuatro cuatro veces entonces son cifras demasiado dispares con lo que está pasando así que yo esperaría un poquito más de luz respecto de eso pero también es curioso que solamente una concejala fue la que votó en contra y todo el resto votó a favor de la transacción yo no sé si votaron porque tenían los números o no o si hubiesen tenido todo lo antecedente como dice alguien las cosas hubiesen sido distintas y como votas sin tener todo lo antecedente oye tenemos que terminar el programa pero para cerrarle para que no quede tan desconectado este mundo viste que también que hay una confianza en las instituciones y en la industria me llama la atención cómo cayeron las universidades dentro de eso las clínicas están un 51% bajo de confianza supermercados 49% los que están colistas y SAPR y AFP el metro está como el mejor evaluado pero solo en 63% 6.3% de 1 a 7% baja confianza también en las instituciones privadas no públicas podríamos decir ok no sé el metro igual es público pero muy poca confianza en general en Chile porque si tú piensas 1, 2, 3, 4, 5 son las que tienen un poquito más del 50% y todo el resto que son una montonera que están ahí tienen menos del 50% desde los supermercados para adelante la gente no les tiene confianza no confiamos en nada sí pues estamos desconfiando de todo hasta de los vecinos ya querida Alicia se nos acabó el programa nuevamente y a todos los que se sumaron también les damos las gracias y los invitamos a otro Política Podcast chau 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 chau